... Bueno, el siguiente tema Muy buenas noches, primero que todo Un placer para Tecupá de estar Como ustedes esta noche nos sentimos muy contentos ¿Me la vas a devolver? ¿O no? Te la cambio por esta Bueno, esta canción Es parte de nuestra segunda producción Viviendo Es para ustedes Esperamos que disfruten Con proyectos hechos con mucho cariño Y bueno Los invito a cantar conmigo El corito es muy fácil Dice, oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Eso es todo ¡Mari! ¡Felicidades, Mari! ¡Gori, te quiero! ¡Sí, señor! ¡Una bulla en Maracaibo! Esta noche consigo tu amor O no vuelvo a tu casa, mi vida Estoy cansado, perdí la paciencia De tanto rogarte Mejor prefiero llevarme el dolor Que hoy azota mi alma otra parte Y buscar en otros manos el refugio De amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Mira, oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Porque si no me busco a otra De Maracaibo ¡Sí, señor! Dí que no es verdad Lo que murmura la gente Ay, dime que tú No me quieres suficiente Dí que ha sido un sueño Lo que he tenido contigo Pero sin embargo Quiero que tengas presente Que con el amor No se puede hacer pedido Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Mira, oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye, 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 oye tú, no juegues con mi amor Esta noche me vas a querer o renuncio a tu amor, morenita Estoy cansado del juego amoroso de estar a tu lado Ay, porque propio del hombre que es noble, ay, defender su orgullo Buscar en otro brazo ser refugio de amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida, ingracias, ingracias Oye tú, no juegues con mi amor, y tú me pagas de esa manera Por eso te digo que échate pa' allá, eso será Ay, que eso no será si Dios puede castigarte Y échate pa' allá, mujer Ay, que yo no quiero pierda en mi camino, no No juegues con mi amor Y que tú me traes de aquí pa' allá, allá pa' acá Y por eso no te quiero más No juegues con mi amor, no, no En los teclados JJ Soto No se alcance, papá A la unido, a la unido, a la unido, a la unido A la unido, a la unido, a la unido, a la unido No... Ya me he negado mamá, ya me he negado mamá Yo la queаю y ya di de Yo la queаю y ya di de Ya di de, ya di de Ya di de, ya di de Oye tú, no juegues con mi amor, oye tú, no juegues con mi amor, oh no, oye tú, no juegues con mi amor, oye tú, no juegues con mi amor, oh no, oye tú. ¡Dámene plano! ¡Quiero ir a todo el mundo! ¡No juegues con mi amor! ¡Oye tú! ¡Apréndetelo! ¡No juegues con mi amor! ¡Oye tú! ¡No juegues con mi amor! ¡Oye tú! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues con mi amor! ¡Oye tú! ¡Ay que eso no se le hace a nadie! ¡Mira! ¡No juegues con mi amor! ¡Oye tú! ¡No juegues con mi amor! ¡Ay que tú jugaste conmigo! ¡Eso no se hace no no! ¡No juegues con mi amor! ¡Ay mira que no! ¡Mira que no! ¡Mira que no! ¡Mira que no! ¡Y no juegues conmigo! ¡Mira que no! 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 ¡ ¡Gracias!